Bueno, aquí mi reporte es de que ya va subiendo más el agua Aún sigue Aún siguen mis compañeros ahí dentro de la base Porque ya hay compañeros, hay como tres Son los que están resguardando el armamento Pero Pero, 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 pero El agua ya Llevo un poquito más arriba Pueden ver ahí en la caseta Está el compañero medio se asoma Ya gritan que tienen hambre Pero siguen Sigue, sigue con todo el agua Y al reporte de Sedena Este va a subir más O sea, esto se va a inundar Aquí En la carretera Ya, ya casi también se aproxima el agua Ya está todo Ahí es donde está Aún siguen pasando carro Pero ya de aquel lado del carril ya se cerró Ya de aquel carril ya no pasa el carro Ya de aquel carril ya no tardamos en En irnos también porque ya, ya viene el agua subiendo mucho, mucho Subiendo ¡Vamos! 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 ¡Gracias!